Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento Yo me obligaré a olvidarte o muero en el intento A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te viva y vuelva a enamorarte Y aunque fuera, extrañarte A partir de hoy, del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera, déjárate Puede que mañana sea tarde y ya no pueda olvidarte Yo me obligaré a olvidarte, siempre voy a alejarte a partir de hoy A partir de hoy Yo me obligaré a olvidarte, siempre voy a alejarte a partir de hoy A partir de hoy Mi vida entera te prometo que a partir de hoy Voy a alejarme y no escribirte como un perdedor Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte y aún así no voy a volver Y aunque sea difícil ya no verte más Si será, pero mi vida no sabe dónde estás Yo para tu sueño yo no estoy, de otro caso yo me voy Porque a partir de hoy Se venda de los ojos a mi corazón No quiero que te viva y vuelva a enamorarte Y aunque fuera, extrañarte Y aunque fuera, extrañarte A partir de hoy, del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quiera de lo que juraste Y aunque fuera, dejarte Yo quizá no voy a olvidarte y dejarte Puede que mañana se acabe Y yo no puedo olvidarte Y yo no puedo olvidarte Y yo no puedo olvidarte Y yo no puedo olvidarte, siempre voy a alejarte a partir de hoy A partir de hoy Y yo no puedo olvidarte, siempre voy a alejarte a partir de hoy Es que para ser sincero sabes que es mentira Tú siempre estarás conmigo, vida de mi vida A partir de hoy Se venda de los ojos a mi corazón No quiero que te viva y vuelva a enamorarte Y aunque fuera, extrañarte Y aunque fuera, extrañarte Y aunque fuera, extrañarte Y aunque fuera, extrañarte Y yo no puedo olvidarte Para que nada quiera de lo que juraste Y aunque fuera, dejarte Y aunque fuera, extrañarte Recuerde que mañana se acabe Y ya no puedo olvidarte